¡Suscríbete! 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 Las distancias se hacen cortas pasan rápidas las horas y este cuarto no para en guardar ni tantas cosas por decir tan bajada por aquí si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer Siendo las estrellas te iluminan hoy te sirven de guiar te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!